... Empezó dando clases particulares gratuitas en casa a un chico... ...y acabó con 17 niños que pagaban lo que podían en el salón de su casa... ...después de eso y de la muerte de su madre... ...Nena creó en su honor y con su nombre... ...la asociación Nena Paine... ...que trabaja con niños de zonas en riesgo de exclusión social. Todos los niños nos importan... ...y tenemos un mensaje que esto es una fábrica de sueños... ...y lo que queremos hacer los sueños realidad. En el curso 2016-2017 trabajan en la asociación con 236 niños y niñas... ...a los que ayuda frente al fracaso escolar. No es raro escuchar como le cuentan a Nena... ...que han aprobado esta o aquella asignatura... ...y entonces hay un choque de manos... ...el equipo funciona. Todos los niños que acuden aquí es porque tienen alguna necesidad... ...o han tenido alguna dificultad por la que no consiguen sacar sus estudios. Aquí en el Centro Ciudadano María Zambrano de Málaga... ...disponen de varias aulas en las que trabajan... ...con un equipo de 14 personas. Impartirle clase a los niños que acuden a nosotros... ...todas las tardes de 4 a 8 para la evolución de sus tareas... ...y el estudio diario en el colegio. Yo trabajo el tema de la asignatura del inglés... ...y luego aparte los apoyo en el tema de estudios. Más de medio centenar de alumnos no pagan nada... ...y el resto están becados... ...lo que más valoran los niños y niñas es el apoyo que reciben... ...de los profesores voluntarios de la asociación. Termino los deberes, voy repasando un poco cada día... ...para después, cuando tenga el examen... ...no estudiarlo todos los días sin del tirón. Para hacer el examen nos gusta empezar pronto... ...para que no nos acopiemos y esas cosas. Las cifras hablan muy claro del trabajo que desempeña la asociación... ...el 92% de los niños aprobaron el curso. Que te digan nena una nota o nena y te den un abrazo... ...y nena un beso... ...es que eso no está pagado con nada del mundo. El pilar del trabajo de la asociación es la Academia Jaime Alonso... ...aunque desarrollan en total 11 programas... ...como la ayuda a familias o los equipos deportivos.